Si tienes una habilidad especial como bailar, decorar, haces magia. Queremos tenerte en Todo Tampa Bay. Envíanos un video mostrándonos lo que haces al correo todotampabay arroba grave38.com Estamos de vuelta y hay que aprender de fútbol americano. Martín y Carlos, díganme qué es eso de primero y diez, por favor. Bueno, el primero diez son las oportunidades que tenés para avanzar diez yardas. Una vez que avanzas diez yardas, tenés cuatro oportunidades para hacerlo. Agarrás otro primero diez y tenés otras cuatro oportunidades. Así que así como va avanzando la pelota para adelante, para llegar lo más lejos posible para anotar un gol de campo o el touchdown. Eso es cuando uno ve, por ejemplo, tienes la pelota en un lugar, por ejemplo, en la yarda diez. Tienes que moverte diez yardas en esa primera oportunidad o, por ejemplo, te moviste cuatro, entonces vas a hacer segunda y seis. Vas a hacer segundo y seis. Si te mueves dos más, vas a hacer tercera y cuatro. Y ya en la cuarta va a ser la última. Si no logras rebasar esas primeras diez, vas a tener que entregarle la pelota al contrario. Al contrario, exactamente. Díganme qué es eso de las banderas amarillas. ¿Por qué hay tantas banderas amarillas? Eso no es por los refrios, no es por el refrio. No, 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 los pañuelos no son para el refrio. No, es un FAO. Un FAO en el fútbol. Y no es FAO de amarilla. Es un FAO que comete un rival que puede saltar antes o si eres receptor y yo lo agarro como un defensor y lo tiro al piso. Entonces, así muestra el referí que hay un FAO en la jugada. Dime. En ese punto te quería comentar algo. Normalmente se piensa que el fútbol americano es un deporte de mucha agresión, pero realmente mucho tecnicismo. Ellos se agarran, pero no se pueden halar. Si yo te voy a halar la camisa luego que tú me dejaste en el camino, eso es una falta. Oh, ¿qué? O sea, te puedo agarrar frente a frente, pero no te puedo halar luego que me dejaste en el camino. Si no te ve el referí. Pero si no, lo tienes que bajar. Si no te ve el referí, exactamente. Lo dice un ex jugador. Un jugador profesional. Exacto. Oye, bueno, yo sé que los señores que están aquí y muchas mujeres, porque no podemos decir que las mujeres no entienden de fútbol americano. Yo no, todavía no mucho. Los hombres y mujeres que entienden, pero las que no entendemos y queremos quedar bien. Ahí cuando estamos con alguien, como que queremos ser como que las aviondas. ¿Qué me recomiendan que yo les diga? Cuando pasa algo que diga, wow. Yo digo, mira Carlos, yo digo, si es una fiesta de latinos, cuando ustedes por llegar el touchdown, empiezan a gritar sí, 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 sí. Porque así como va a gritar el touchdown, Carlos, entonces ahí van a decir, ¿cómo sabe? Si no sabe el fútbol americano, ¿cómo sabe que Carlos grita el touchdown o narra el touchdown así? Así que yo diría el sí, 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 ahí quedan todos. Cuando va a decir, sí, 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 sí. Porque oye, no vaya uno a gritar gol. No, 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 no. No, 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 si no sabe si la palabra es touchdown o anotación, entonces preferiría que diga, sí, 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 y ya te quedan. Excelente, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Martín Gramática. Eres un ícono, eres un personaje conocidísimo aquí en Tampa Bay e históricamente con los jugadores, con el equipo de los bucaneros de Tampa. Y por supuesto tú, Carlitos, que eres un tremendo narrador deportivo haciendo camino aquí en Tampa Bay. Gracias, Cristi, gracias. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Y gracias a ustedes por acompañarnos en todo Tampa Bay, presentado por Central Florida Behavioral Health Network. Yo soy Cristi Valderrama y recuerden mañana sábado desde las 7 y 30 los Bucks contra los Dolphins en vivo en español aquí en el Canal 38. Bye, bye. Parte del contenido de este programa fue traído a ustedes por cortesía de Hurtado Low Group. Todo Tampa Bay es traído a ustedes por Central Florida Behavioral Health Network, your managing entity. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.